Hola a todas y hola a todos, saludos desde México, desde Guadalajara, México. Estoy muy contento de podernos encontrar hoy este día y poder jugar y trabajar juntos y juntas. Soy Memo Plastilina por quienes llegaron después. Yo vivo en Guadalajara, en México, yo soy artista, soy ilustrador y escritor de cuentos para niños y mi trabajo gráfico lo hago con este material que supongo que a ustedes también les gusta tanto como a mí, que es la plastilina. Y, bueno, he escrito algunos libros, he ilustrado otros libros, pero eso ya los iremos conociendo después. Hoy lo más importante es que estamos juntos y que en medio de esta pandemia podemos compartir. Y yo les quiero compartir mi trabajo y la forma en que yo lo hago. Y, bueno, basándose en este cuento tan bonito de Yuji Morales y Eva Frida, a mí se me ocurrió que hiciéramos un retrato de Frida Kahlo, que este es el que vamos a hacer. La forma en que yo les enseño a todas y a todos es que vamos armando nuestra ilustración por piezas. Imagínate que recibes un juguete y está desarmado, está en partes, y entonces ese juguete hay que armarlo, hay que ensamblarlo y al final ya lo tenemos completo. Así es más o menos mi forma de trabajar. Hacemos cada pieza, cada parte, y después lo vamos ensamblando hasta que tenemos la ilustración completa. Estos son los colores de plastilina que ustedes deben de tener en su material. Yo les voy a proponer qué colores usar para cada cosa, pero, por ejemplo, para la blusa de Frida, para las flores, para la trenza, ustedes pueden elegir colores distintos y cada quien puede tener al final un trabajo con colores diferentes. Lo importante es que quede un trabajo lleno de color y lleno de vida, así como era Frida y las pinturas de Frida. Muy bien. Si se fijan bien, la parte del fondo parece que estuviera pintada. Esta también es plastilina. Se pinta con plastilina los fondos porque, bueno, uno nos ayuda a que esté muy colorido y segundo nos ayuda a que la plastilina que vamos poniendo arriba se quede pegada. Entonces es muy conveniente. Y la forma de hacerlo es como si pintáramos, es embarrando la plastilina. Yo voy a tomar el color verde. Ustedes pueden tomar el color que ustedes decidan para hacer el fondo. Este color va a ser para pintar. Únicamente, mi única observación será que el color rosa lo dejemos para la cara, para la cara de Frida, ¿no? Para su rostro. Y de los demás colores pueden usar los que quieran en el momento que quieran. Muy bien. Ok. Entonces vamos a empezar con el fondo. Voy a tomar el color verde, que es el que yo decidí para el fondo, y voy a cortar la mitad, la mitad de la barrita. Y voy a empezar a amasarlo. Lo voy a, con mis dos manos, lo voy a suavizar. La plastilina reacciona al calor. Entre más temperatura, la plastilina se hace más blanda. Cuando hace frío, la plastilina se hace dura. Por eso hay personas que conservan sus huecos de plastilina en el congelador, para que estén en el como piedra y no les pase nada, ¿no? Pero, este, vamos a, hoy lo que queremos es que quede un poquito más blanda. Entonces podemos, podemos hasta hacer así. Y vamos ablandando. Y tú vas a ir sintiendo que con el calor la plastilina se hace un poco más suave. Y cuando sientas que ya se va haciendo más suave, lo que vamos a hacer es, como si fuéramos a pintar. Vamos a pintar, este es mi pedazo de cartón, lo que voy a trabajar. Les pedí un trapito, o yo también uso galletas húmedas. Cualquiera de las dos cosas funciona muy bien. Y esto nos va a servir para limpiarnos las manos cada vez que cambiamos de color. Como, miren, ahora yo ya acabé y me limpio. Y eso lo vamos a hacer siempre. Cambias de color, te limpias tus manos. Y esto nos va a ayudar a que nuestro trabajo quede limpio. Y la humedad, ya sea de la tallita húmeda o si el trapito está un poquito húmedo, no completamente mojado, sino un poquito húmedo, ayuda a que la plastilina no se nos pegue en los dedos. Escojan un color para la blusa de Frida. Yo, en este caso, voy a elegir el rojo. Cada quien elija el color que quieran. Y vamos a tomar la mitad. Lo vamos a partir a la mitad. O sea, lo doblamos, así, lo partimos. Me quedo con una de las mitades. Y lo primero que voy a hacer es amasarlo. Siempre, antes de darle cualquier forma a la plastilina, recomiendo amasar para darle un poco de calor. Y así la forma que hagamos nos va a quedar mucho mejor. Bueno, entonces, ya que la amasía la convierto en una bolita, la voy a convertir en una bolita. Y, fíjense, tengo ya esta bolita y necesito alargarla un poco más. Cuando una bolita la giro adelante y atrás, se puede convertir en un huevo. Pero yo necesito que esté todavía un poco más alargada. Entonces, voy a seguir. Hasta que se convierta en algo así como como una tira un poco más larga, como una especie de gusano, como una especie de oruga. Y la voy a poner aquí en la parte de abajo. Así acostada en la parte de abajo. Que no llegue, que no esté pegada al borde, sino un poquito más arriba del borde. ¿Sí? Y después voy a utilizar mi palma de mi mano como una aplanadora, pero la aplanadora de la palma de mi mano va a ser muy suave. Aplana con mucha suavidad para que lo que estoy aplanando no pierda la forma. Entonces, voy a aplanar, aplanar, aplanar hasta que me quede más o menos así. ¿Ven? Me voy a acercar un poco más a la cámara. Ajá, perfecto. Sí, muy bien. Sí, perfecto. Y ahora voy a utilizar mi dedo índice. Y aquí en el centro, aquí en medio, de esta formita, voy a enclajarlo, voy a clavarlo para que se quede marcado mi dedo así. Imagínate que va a ser como el cuello. De aquí va a salir el cuello de frío. Sí. Sí. Y los que van hasta aquí, pongan una reacción para saber cómo vamos. Muy bien, perfecto, perfecto. Gracias, muy bien. y vamos a limpiar nuestras manos porque vamos a trabajar ahora con el color rosa. Voy a hacer el cuello. Entonces voy a tomar un poco de plastilina. No necesito demasiada. Igual, amaso un poco. le voy a dar la forma de una bolita. Sí. Sí, a veces sucede que la plastilina se ensucia porque de estar pegada junto a la otra barrita con las que vienen en el empaque se queda manchada. Si eso le sucede, con que la revuelvan poquito cuando se limpia, no pasa nada. Entonces hago una bolita y después esta bolita la voy a empezar a girar adelante y atrás hasta tener un tubito como este. y lo voy a colocar así. Que esté una parte dentro del agujerito que marcamos y se vaya hacia arriba. Con mucho cuidado con mi dedo, esta parte que está dentro del agujerito de la blusa lo voy a plantar. Necesitamos una cabeza grande. O sea, mi enfriera tiene una gran cabeza. Tiene una cabeza grande. Entonces, ya no vamos a usar más rosa más que para las orejas, para la nariz y, bueno, si alguien le quiere poner brazos y manos también se puede. Entonces, lo que vamos a hacer del rosa que nos queda es separar un poco para orejas, para nariz, para lo que queramos si le queremos hacer manita, lo guardamos y con todo el resto de el rosa, con todo, todo, todo el resto, vamos a hacer una bolita para la cabeza. Entonces, amaso primero, bueno, esto va a quedar una bolota, esto va a quedar grande. para orejas, nariz y lo que se necesite. Y el resto lo convierto en una bolita. la cabeza de Frida no la vamos a hacer redonda, la vamos a hacer ovalada. Entonces, ¿se acuerdan cómo les dije que se convertía una bolita en un óvalo o en un huevo? girando adelante y atrás. Adelante y atrás. Y ustedes revisen, véanla, vayan viendo cómo va quedando y cuando tenga esta forma como de un huevo, como de un óvalo, nos vamos a detener. ¿Sí? y la voy a colocar en esta parte que esté un poco encima del cuello. Así. Y vamos a ir aplanando poco a poco con cuidado con la palma en nuestra mano. Yo aplano mejor con esta parte de la palma. Entonces, lo voy haciendo poco a poquito verifico, voy a aplanar otro poquito, verifico. Esta sí quiero que crezca un poco más, pero no quiero que pierda su forma, ¿eh? Muy bien. Voy a seguir un poco con el rosa. Vayan, vamos a ponerle las orejas y vamos a ponerle la nariz del mar. Entonces, voy a tomar un poquito de rosa, voy a hacer una bolita y se la voy a pegar a un lado de la cabeza. Así. Y con la yema de mi dedo plano, ahí está. Una oreja y pongo la otra oreja al otro lado. así. Así. Así ya tengo las orejas. Y para hacer la nariz, perfecto, muy bien. Muy bien, Jessica. Y maite. Fíjense. Voy a hacer, voy a tomar también una bolita quizá un poco más pequeña que la de las orejas. Bien. y esta bolita la voy a empezar a convertir en una tirita girando hacia adelante y atrás. Y si puede quedar un poco más ancha desde un extremo que el otro, está bien. Que quedó muy grande la voy a hacer más pequeña. Y vuelvo a hacer, ajá. Y la voy a pegar calculando que le deje un espacio aquí para la boca, que los ojos van a ir a los lados de la nariz. Más o menos así. una bolita aquí y voy a poner la otra bolita del otro lado. Estos van a ser los ojos. Vamos a aplanarlas un poquito, así que calculen que cuando los atonamos las cosas crecen. Entonces, que no vaya a ser una bola demasiado grande. Así. No olviden limpiar sus manos con el cambio de color. Ok. Ahora voy a hacer con color azul con el... Ustedes tienen dos azules. Un azul que es un poco más intenso, más fuerte, como azul rey, y uno que es como un poco más azul cielo. Vamos a usar el azul rey, que es un poco más fuerte. Como no tenemos negro, vamos a suplir el negro con este azul. Entonces, primer paso, lo voy a poner como una línea arriba del ojo. Voy a hacer un palito y este palito va a ir arriba del ojo, así. Es como si quisiera delinear un poco el ojo. ¿Qué color me dijo? ¿Qué color dijo? Azul. El azul. El azul, que es azul rey, aunque es un poco más intenso. ¿Sí? Y después hago lo mismo en el otro ojo. Así. Haciéndole las cejas. Exactamente. Es como si fuera la línea de los párpados del ojo. Aquí arriba. y aprovecho y le vamos a hacer las pestañas que van a ser unas tiritas bien chiquititas. Así, de chiquititas que casi parezcan un piojito. Así, que casi no se vean. Estas le vamos a poner, yo le puse tres pestañitas. Entonces, pónganle las pestañas que quieran. Una. Ahorita les enseño un ojo terminado para que lo vean. Un, dos y tres. Algo así. ¿Lo puede pegar más? Sí. ¿Más para acercar más? Gracias. Sí, por nada. Muy bien. y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Tres palitos muy chiquitos para que sean sus pestañas. vamos a hacer miren, aquí se lo acerco. Vamos a hacer otra cosita con el azul en el centro del ojo. o sea, vas a hacer una bolita súper chiquita, lo más chiquito que puedas y la vas a pegar en el centro de la bolita morada. Así. y la planas para que te quede así. Sí, muy bien. Para que sea como el ojo de adentro, ¿verdad? Sí, como la pupila del ojo. Ok. Ok. y a plano. Ya estamos acabando los ojos, solo nos falta ahí es que le puse un puntito blanco, pero ustedes no tienen un puntito blanco, entonces le pueden poner un puntito amarillo. Si alguien tiene blanco, pues usen blanco, ¿no? Pero en su material que tienen no hay color blanco, entonces le vamos a poner como una lucecita en el ojo. Súper bien. La ceja de Frida Kahlo es como un pájaro. Yo la... Ya saben como a veces dibujamos los pájaros, que solo es casi casi como si fuera una M. Una letra M. Algo así con el mismo color azul. De hecho, hay algunas pinturas de Frida en las que ella se pinta su ceja como un pájaro, tal cual como un pájaro volando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una tirita, pero voy a tratar de que esta tirita tenga punta, las dos orillas sean puntitas. que termine con piquito. Así. Bueno, yo puedo... O sea, si tienes negro puedes usar el negro en lugar del azul. Sí, si tienes negro puedes usar tu negro. Perfectamente. ¿Ah? ven que la ceja es como si fuera un pájaro volando. Ya va tomando forma. Puedes ir haciendo sus aretes. En este caso yo puse una bolita de color y luego una tirita en la parte de abajo como colgando. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una tira una tira que vaya de la oreja vaya por toda su cabeza y llegue hasta la otra oreja. Lo voy a hacer yo primero. Tomé un poco de azul amaso acuérdense luego bolita y esta bolita la voy a estirar la estiro la estiro la estiro muy bien Victoria que me quede así una tira. Puedo medir miren por ejemplo aquí todavía me hace falta no alcanza a llegar entonces todavía la estiro otro poquito. ahí voy calculando aplanen esta tira aplanen aplanen con cuidado va a crecer para que se vea la cabeza un poco más grande que de todas formas con las flores y todo lo que le pongamos va a seguir creciendo pero tiene que ver más o menos así ahí ya se parece abrir el palillo el palito de dientes que le pedí y vamos aquí en el centro vamos a hacer como parte del peinado vamos a hacer una línea así y después le voy a marcar una rayita así vamos a hacer la trenza esta trenza de tres colores se puede hacer como una trenza si sabes hacer trenzas de cabello se puede hacer así y si no hoy vas a aprender que es muy fácil necesitamos tres tiras largas una puede ser del color del cabello puede ser azul puede ser de este azul o del azul bajito cualquiera de los dos y otros dos colores que tú escojas va entonces no te caigas cámara fíjate bien entonces voy a voy a hacer una tira azul que tan larga ahorita lo que vas a ver estas las necesitamos hacer sobre la mesa porque van a quedar mucho más delgadas y más largas más o menos como ¿qué azul es? ¿azul cielo? estoy usando el mismo azul más fuerte pero puedes usar también el azul cielo puedes usar azul cielo y otros dos colores que tú elijas miren aquí ya tengo una tira y me limpio las manos recuerden cada vez que cambiamos de color que otro color usaré creo que el amarillo creo que voy a usar naranja entonces que más o menos queden las tres tiras del mismo tamaño del mismo ancho aproximadamente aquí ya tengo dos y la tercera la voy a hacer naranja y la tercera y la tercera Gracias por ver el video. También revisen qué color es el que casi no han usado y pueden empezar por ahí. Muy bien, Suri. Entonces, si se fijan, el centro de la flor es un caracol. Y luego al caracol se les van pegando los pétalos alrededor. Lo vamos a hacer juntos. Entonces, primero voy a hacer una tira para hacer mi caracol. Hago una tira. Oye, cámara, por favor, quédate aquí. Hago una tira. Y entonces, esta tira la convierto en un caracol. Si saben hacer caracoles todos, ¿verdad? Que es que la vas doblando, la vas doblando, girando, hasta que quede así como una espiral. Y los pétalos los vas a hacer aparte. Y los pétalos los vas a hacer aparte. Y los pétalos los vas a hacer aparte. del cuello y luego le puse aquí una un huevito aplanado de un color y uno más chiquito encima de otro color sólo son bolitas britney una bolita aplastadita aquí a cada lado entonces ya toda la decoración pues ya es por su parte ya les voy a enseñar esta terminada que lo único que diferentes son estas florecitas que le puse en el fondo y también le puse un marquito alrededor y 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